¡Suscríbete! Yo estoy ahí adentro Yo casi ¿Y dónde está la gente? Por favor Vale, yo veo a gente, veo a gente, me la salgo Mati, agáchate Ah, vale, ya veo en el puente Ah, se ha bajado, se ha bajado el puente, ¿vale? Le estoy estirando, le estoy estirando del puente, le estoy estirando ¡Ah! ¿Cómo haces ese, hijo puta? ¿Cómo haces eso? Vale, yo Vale Uff, te he matado por el cantundo, hijo puta Lo están disparando de atrás ¿De atrás? ¿Estáis dentro? ¿Estáis dentro, eh? Se muere azul Sí, 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 yo sí Yo no Ahora sí Ahora sí Me han dado, me han dado ¿De dónde te han dado? Tío, no creo que estemos aquí todos dentro, chaval No puede ser, pero si no hay más gente, ¿dónde queda, no queda hueco? Quedan cinco Ahí están andando Tiene que haber los bordes, tío Están aquí arriba, están aquí arriba, están aquí arriba ¿Cuántos? Varios Vale, uno tumbado No, 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 está tumbado Espera, ¿está tumbado? Sí Lo he tumbado, pero... Hostia, ¿dónde se ha ido? Está aquí arriba Vale, uno muerto ¡Mierda, puta! ¡Mierda, puta! ¡Cambiar a la mierda, Scar! ¡Marimuthi, me vienen! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Por aquí, por azul Le veo, le veo, le veo Tiene casco nivel 3 ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta! ¡Hijo puta, me cago de...! ¡Patrick, Patrick, Patrick, cuidado! ¡Cúbrete detrás del árbol! ¡Detrás del árbol, no en ese lado! ¡Ahí, ahí! Sí Ahorita no tienes a nadie ¡Me cago en la puta! Creo que no, pero tampoco lo juraría, ¿eh? ¡Joder! Me ha matado, está muy cerca mío, ¿eh? ¡Ah, te tienes que jugar, Tena! O sea, no hagas nada estúpido Te va a abrir por arriba Sí, te va a abrir por arriba Por donde me ha matado a mí Por donde me ha matado a mí, ¿eh? Sí, sí, sí Estaba al lado Espérate, me voy a tomar... Mira para arriba, mira para arriba Llega, Patrick, ¿tú puedes? Quedan cuatro Espero que no sean todos del mismo clan por este tipo de días Estás fuera del círculo, ¿eh? Estás fuera del círculo, ¿eh? Te vas a tocar moverte, pero aguanta un poco, aguanta un poco Mira más arriba Ya, tengo que salir ya, no puedo aguantar Sí, dale, dale Corre, 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 corre ¡Ah! ¡Qué pena! Terceros, tío ¡Qué putada! ¿Qué era ese? ¡Qué cagada en la SKS! ¡No vale pa' nada! Con la Karasico lo había matado fijo ¿Pero qué te ha pasado? ¿Estabas con la SKS? No, estaba con la SKS que no vale pa' nada, tío Se acaba de... Era un clan, ¿eh? Acaba de acabarse la partida ¿Y por qué? ¿Y por qué no estabas con la Karasico? Porque la he cambiado La he visto un poco lejos Tenía una mirada por cuatro en ese Y digo, mira, tomar por saco Ah, qué mal Joder Buah, como el de Patrick El del puente que hacía ese Es como costado matarle, ¿eh? Ya, tío Joder El del puente que hacía ese